Soy de Carmelo, tío. Soy del Carmelo. Me he criado chutando jeringuilla. Mierda, vas a pillar. Recojo lo que siembro y me lo como. Aprendo del mayor y al pequeño en valentono. Cada día un poco más, no hay mentiras ni verdad. No hay justicia sin dinero y no hay derecho sin luchar. Me levanto como podrido, como inútil, como obligado sin sentido. Como un consentido, siempre incomprendido, nunca sometido. Aspirante en pedernido, me describo como un pintor ciego. Y me comprendo como un crítico mudo. Me expreso como un músico sordo, con el arte de un poeta manco. Nunca fui amigo del destino, siempre fui el número uno. Antes era flaco y ahora gordo. Parezco los que me lío. Esta vez lo dejo en serio, no es un simulacro. Me lo repito tanto pa' ver si lo cumplo. No me columpio desde hace años, dejé de disfrutar a la vez de ser un crío. Mi abuelo me enseñó a dejar lo mejor pa'l final. Creo que por eso tarda tanto la muerte en llegar. Quiero dejarlo, pero lío otro. Si juegas con fuego te quemas o te haces pirómano. Ayer quería ser una estrella o quiero ser astrónomo. Ayer iba a comerme el mundo y acabé anoréxico. Primero quise ser arquitecto, luego psicólogo. Y acabé en política queriendo cambiar esto. Soy más claro que el agua que tomas. Pero no tomas agua, solo tomas Coca-Cola. Delante de los apuntes llevo ya tres horas. Y me he puesto a escribir porque mi interior se desmorona. Ya no soy persona, no. Solo soy un ciervo de su aroma. ¿Qué? No puedo dejar que todo se joda cometiendo errores. Se aprende y se mejora. En la maleta, la libreta pa' la saca. Van de calle y son de discoteca. ¿Cuál trapa? Trapa tus sueños si no trepa. Te voy de aquí. Se me hace la boca agua y la tengo bien seca. Quieren sustancias, muchos por la tendencia. Recuerdos de la infancia, tus actos de presencia. Tú busca tu esencia, primo, tú busca tu esencia. Cada uno a su onda, tú pilla nuestra frecuencia. Está pensando en pegarme un tiro. Yo soy ya total tengo los pies de blue. He venido mil veces contigo. Y un guardo de horas en mi cuarto yo solo. No me jodas, soy más malo que Judas. Paso de modas y paso de mudas. La quieren al punto y esta vida es cruda. Ella sigue su curso y me han quedado todas. Tú en el punto de mira de escopetas de feria. Yo respirando el mismo aire desde otro hemisferio. La gente sigue la corriente, se me infla la arteria. Y si te soy franco, tu cara un franco serbio. Con la mente abierta y el corazón cerrado. Con el estado de alerta ya casi se me ha integrado. El cambio climático me hace apático hermano. Siento el frío de alberta y el calor subsahariano. A mí no me engañan, protejo mi casa. Todas sus campañas yo no sé qué les pasa. Estoy en las montañas y tengo sed de vengaza. Si son alimañas yo seré quien las gaza. Son alimañas, yo seré quien las gaza. Barbandan, Barbandan, seré quien las gaza. No voy a estar en mi casa. Su son alimañas, yo seré quien las gaza. ¡Oh si se me ha integrado! ¡No se me ha integrado! ¡No voy a estar en casa! ¡No voy a estar en casa! Gracias.